Fortnite no solamente nos compensó hace unos días con algo gratuito sino que es que encima le sabe poco y dicen oye vamos a volver a dar la opción de conseguir todo esto gratis que muchos de vosotros no habéis conseguido y es que se han dado cuenta de que mucha gente se quejó y mucha gente no le dio tiempo a conseguir gran parte de las recompensas porque durante los días de navidad y más sobre todo hacia año nuevo que es justamente cuando acababa esta especie de 14 días de Fortnite en los que cada día nos daban una recompensa gratuita pues resulta que si hacíamos todo desafío no nos llevamos que es lo que pasa que la gente el día 31, el día 1, el día 30 y días de navidad como que no jugó demasiado porque son días en los que estás pues más con la familia, viajes, mucha gente viaja y tal y cual yo he incluido a partir del día 29 no pude coger ninguna de las recompensas y lo que hicieron fue que según acabó el día 1 ya prácticamente o el día 2 por la mañana ya terminó esto mucha gente no lo pudo recoger lo que hicieron la gente de Fortnite fue oye mira ha sido un error nuestro lo hemos puesto muy poco tiempo cualquier persona que haya hecho alguno de los desafíos os vamos a dar el desafío del último día que era este desafío que era un ala delta ¿no? es un ala delta super guay y realmente oye se agradece un montón a lo mejor a muchos de vosotros os llegó este ala delta el día 2 o 3 y es simplemente por esto porque os lo han regalado porque si habéis cumplido algún desafío pues ya os lo daban ¿no? un ala delta super guay que suelta música y demás ¿qué les ocurre? que va a dar la opción de que toda esta gente que se saltó algún desafío los podamos volver a hacer si te dejaste alguno a media no vas a tener que empezarlo desde cero pero cualquier desafío que nos quede hasta el día 15 de enero que todavía queda un montonazo de tiempo lo van a habilitar para que lo completemos así que sobre todo coger el de la mascota de galleta que creo que fue el de la semana 6 que creo que el de lanzar bolas de nieve a alguien ese es super sencillo tenéis que hacer el del día anterior que os daba las bolas de nieve así que bueno que no me dios más chicos que espero que lo gocéis con esta partida que no tiene desperdicio y nada dentro vídeo no hay nada de cofres tío no hay ni vamos ni uno voy a coger este arma que he visto aquí perfecto tampoco hay cofres aquí abajo pero bueno pero que es esto vale pues vamos a ver si ha caído alguien más gente por aquí que intuyo que no porque no hay nada de loot madre mía que comienzo macho que comienzo eso si que me interesa la verdad esto si que lo había visto pensaba que era una fortaleza portadil no sabía que seguía habiendo regalos de navidad me voy a tirar de tal manera que tenga que romper bueno espete voy a romper primero esto por escapar de tirarlo aquí quedarme sin sin cofre y vamos a ver que me tocas dame algo bueno dame algo bueno bestios hay veces que le tocan mini escudos hay veces que le tocan mil cosas aquí en plan guays eh eso le tocan un montón de mini escudos sorbetes de hecho una vez me ha tocado en plan una scar sorbete y y mini escudos sabes y dios ostras que gusto sabes bueno bueno vamos a llevarnos todo esto perfecto y vamonos bueno podría haber cogido la grita en realidad pero bueno vamos a ver si pillamos alguien por aquí bueno el típico tiro de londorrón hay gente por ahí andando están construyendo ahí enfrente ufff ufff pues casi le pego yo el ultimo golpe eh no voy a disparar porque me voy a quedar no estoy ojo ojo una bala una bala madre mía eh te acabo de quitar casi 100 de daño desde aquí arriba el otro tiene que estar flipando no entiendo si es que ni le veo no me quites la kill me ha quitado la kill tío me ha quitado la kill vale vamos a bajar eh estoy flipando ahora mismo con los tiros que estamos pegando desde aquí eh eh estoy flipando ojo vale vale con la calma con la calma no se me ha visto el vale 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 te quedas 70 de vida te quedas 70 de vida acabas acabas de flipar te acabas de quedar con una cara de ratón vale eh déjame cambiar esto rápido y esto perdón y esto esto perdón vale chicos eh nos curamos un momento además tenemos dos madre mía vale y listo tenemos dos mini escudos eh con un comienzo desastroso uy con un comienzo desastroso no me dejamos ver el joystick ahora ostras tío se me ha quedado como que no no subía sabes osea subía el joystick pero no en el juego vale vamos a cambiar todo esto por esto si os parece bien vale y nos tiene que quedar gente ahí al fondo pegándose como vamos como desgraciados vale el otro arriba en la montaña madre mía si que hay gente aquí no vos igual con esta skin me van a ver con ganas de ojo vale 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 tengo uno dentro no hay trampa no no hay trampa vale tengo uno arriba uno aquí en la casa y otro detrás se pilla aquí una trampa esa uuuh pensé que tenia la escopeta madre mía estaba hace un disparito vale va a venir va a venir ya ves que si viene ya ves que si viene se la lia esta aqui arriba esta pegando con otro eh esta pegando con otro eh lo acaba de matar lo acaba de matar vale mía cien de daño te acabas de llevar en toda la cabeza eh me llevo esta escopeta vale pues chicos todos muertos si no me equivoco no eh que peches una bala por favor venga voy a curarme y listo eh flipo con que vamos me ha pegado desde el yo no se como la gente tiene tanta precisión me tengo que ir bastante lejos desde los globos eh osea yo disparo me pongo con un globo y tengo una precisión malisima y eso no me deja ni apuntar donde esta este tio es un tio aqui looteando pero que sera sinvergüenza que viene aqui osea viene de repente donde hay disparos a lootear sera que no hay casas y sitios para lootear macho y veo un tio casi sin armas a ver que había este no llevaría nada no mis escudos odio esto voy a llevarme esto quizas y de hecho igual me sale a cuenta coger un avión había aviones arriba de sobra o no yo diria que había aviones eh diria que había aviones tampoco me digais me hagan mucho caso vamos lo bueno de este de llevar los globos es que incluso puedo sumar otro mas aqui me lo quito para parar aqui no me lo sirve para nada muy bien vale vale y creo que del tirón vamos a llegar aqui nos quitamos otro yiii sera inutil vale vale chicos traemos aviones 6 kills lo que os digo ultimamente que la gente muere super rapido osea pero super rapido no se que estan haciendo no se que estan haciendo pero antes del primer circulo que ni siquiera se ha cerrado quedamos 20 jugadores vaya madre mia que de construcciones hay aqui macho de hecho me haria falta irme a alguna parte a lootear algunos escuditos quizas porque es un poco peligroso pero me dispara a alguien ultimamente me dispara mucha gente y no escucho el disparo porque estoy muy arriba entonces no se de donde me estan dando voy a coger este cofre que me puede tocar aqui un sorbete o unos mini spuds y nos vamos mas contentos contentin vale vamos porque no sabemos donde esta este raton y otro botiquin que no me sirve pero nada vale genial pues nada vamos de aqui arranca arranca antes de que me disparen vale voy a girar hacia este lado porque me estan disparando desde atras para que no me den justo al girar veis que alguna vez y de hecho ultimamente me llevo un montonazo de tiros en el en la cabeza tío veis si picaba la tontorrona no voy a girarme la verdad ni me voy a girar porque me han dejado el este reventado y esta fuera del punto reviramos a ver a alguien si llegamos a alguien o alguna o sitio donde haya setas o cofres nos tiramos la cabeza aqui esto esta luteado este cofres también esta cogido pues no se vamos a probar aqui en tomatataon igual hay alguien rotando y los contenedores pillamos a alguien desde aqui si se puede ver si hay alguien esta esta luteado o no vale no hay pales de madera no hay pales de madera si eso significa que no esta no esta luteado bueno perdono osea que esta luteado necesitaria a ver si he cerrado el punto vale aqui puedo coger champiñones muy a malas guau tío me he tenido que ir de punta a punta del mapa bueno y esperate que aqui no haya nadie que igual aqui de repente estan 80 jugadores vale tenemos cofres tenemos cofres y otro abajo ademas asi que damelos mi escudo y me quedare super contento uy vale se viene ojo casi se me lia bueno tengo botekin tampoco se me lia demasiado ahi estamos ahi estamos venia a tomar esto me tomo otro de estos creo yo y esto me lo llevo de regalo y ahora puedo coger champiñones sabes para no para no tal podría haberme echado esto osea el mini escudo y el sorbete pero vamos a ver que me toque ahora otro escudo grande no aqui por si cuela aqui tengo que ir con este tio eh vale me llevo esto me llevo esto otra mas esta arriba pegandose entre 2 vale pongo ya 35 de escudo era realmente lo que necesitabamos eh y desde donde desde donde he dicho yo hasta ahora solo han muerto 3 jugadores eh es decir hemos recorrido el mapa entero y solo han muerto 3 estos que van a hacer aqui tio vale cofres aqui estan pegando voy a parar un movilo a este que haces que haces que haces que haces se ha tirado de vale lo bueno al llevar esto con silenciador es que no saben donde estas sabes entonces dice mavola que hace dando una vuelta a esto vamonos vamonos pues a este creo que le ha pegado uno que le ha robado al avión incluso eh pues muerto eso es lo que necesitabamos chicos esto no esto no esto no esto no esto no te vas por abajo puede construir puede construir pero bueno vale la mala altura eh malonteria entre broma y broma si no tiene misiles uff quería haberle encerrado tio vale cuidado 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 con la tirolina también eh ojo pero que sinvergüenza que sinvergüenza que hacía pero la peña tío se pone a lootear pero con sus huevos eh no se que le ha visto aqui que le haya gustado tio vale pues ya estamos bien no me da tiempo a lootear mas me llevo esto porque hasta aqui va a llegar el punto me imagino vamos a ver que me queda alguna setilla por aqui por fuera ocho kills eh con la donteria y eso que veniamos aqui un poco a a estar tranquilos y es lo que os digo desde que hemos salido de la otra punta del mapa hasta ahora solo han muerto 7 jugadores bueno 8 y a veces 8 hemos matado a los otros a 2 osea que bastante bien aqui hemos tenido suerte eh podemos hacer bastantes ojo se va a comer la trampa se va a comer la trampa mete mete dentro mete dentro tío 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 no tío por ahi no te vayas que 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 sube de arriba sube de arriba ratón que buscas? que buscabas? que buscabas? no entiendo a ver que me ha dejado este tío dos escudos una estas esto aqui mmm me sabe mal eh pero al final creo que es lo mas inteligente me hubiese molado que hubiese caído la trampa pero claro luego si hubiese echado los escudos y al menos alguno me hubiese quedado yo sin vamos a ver si aquí cogemos el avión que estaba aqui abajo y por lo menos hacemos un poquito de tiempo hasta que se maten el resto de jugadores o nos metemos nosotros en el punto en una buena posición me haría falta tener un sniper pero realmente ahora vamos bien 9 kills eh 9 kills macho siempre que empiezo con bastantes kills en la partida en plan 7, 8, 9 kills antes de que queden 20 jugadores mas o menos me acaba matando a alguien me hace un tiro en la cabeza en plan ahora me hace un tiro en la cabeza o me dieron dos tiros me rompe el avión y me quedo sin nada y me engorilo y me voy a por ellos voy a hacerlo inteligente me voy a ir van a ver esta zona que queda dentro pero igual no tanto eh vamos a dar la vuelta vamos a intentar pescar a estos y los subimos ojo ojo que ya son los típicos tiros que me dan la cabeza estos no están disparando desde aquí no veo desde donde me están disparando vale espera que me bajo me he bajado antes me he bajado antes ya empezamos ya empezamos me voy me voy de aquí no me des tengo escudos pero no me los quiero gastar eh vale tengo una hoguera por favor no por favor no tío no entiendo nada cuando te quedes así buenísimo si quieres venir vale me voy a poner justo a cien eh me voy a poner justo a cien este tío tiene que bajar te vas a quedar sin lanzaderas osea que esto te va a tocar bastante la moral venga lo gracioso vas a bajar ahora arrastrándote como un lagartijo tenemos cuatro torretas que no me sirven para nada yo creo que las torretas tendrían que quitarlas ya eh eso o hacerlas mejores eh porque si me suma 50 me ha dejado 48 de vida osea porque solo me ha sumado 48 bueno un pequeño fallo de fortnite esperemos que estos dos no sea la diferencia voy a coger este escudo gordo que acabo de ver aquí vale me lo llevo a ver si va todo bien y no me dispara nadie déjame meterlo por aquí vale y salir bien es que hay veces que la típica barandilla uy como me están liando por ahí también eh quedamos 10 jugadores bueno quedamos 10 jugadores con vida eh vale yo quiero ir a por este ratón me está disparando a mi me la estoy jugando bastante la verdad en realidad lo único que quiero es que se cierre el punto ojo se van a encontrar esos no tengo la lanzadera no tengo la lanzadera venga todo o nada voy a ratonear venga vamos la balita esta es así es como me gusta a mi así es como me gusta a mi así es como me gusta a mi las kills fáciles sí 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 podría haber cogido más cosas probablemente sí con la diga no me sirve probablemente también o sea yo con la diga lo voy bastante contento he perdido aquí no viene nadie ostras que que movimiento más extraño ha hecho el avión tío vale intuyo que tengo uno por aquí atrás se están pegando ahí quedan 5 solamente es decir 4 más ahí uno en el campo de uno enfrente otro atrás y dos en el otro sitio donde están pegando todos vale tengo una hogarita vamos bien ahora mismo lo único que me gustaría posicionarme vamos a coger un poquito de agua aquí de aire vale no veo nada de construir vale se está construyendo ya con metal en plan de aquí no me muevo eh utilizar mejor esto vaya porque esto tenía que acabar pasando es una realidad vale creo que de hecho es huge demasiado alta esta estructura vale vamos a ser pacientes llevamos 10 kills ya me he engolido bastante en la jugada anterior aunque nos ha salido demasiado bien de una bala hemos conseguido el loot de 2 pero me falta mirar si aparte de ese ratón queda alguien vale intuyo que uno ahí dentro bueno o no eh me está tirando a mi si no llega si no llega vale también se está poniendo igual eh me está disparando con me dispara pero en plan se asoma estoy reparando esto o sea que no me preocupas vale todo el que haga ruido luego es el que todo el mundo quiere matar también el que construye en el centro vale 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 que se me lia aquí me lo ha jugado innecesariamente además he subido un piso de extra que no quería subir se acaba de matar dos más perdón uno más o sea queda este y dos más vale de hecho lo han matado lo han matado ahí en ese matorral no? vale me queda ese vale vale entonces veis asoma lo hace como los de PC mata este mata este da salta es este árbol vamos a romper el árbol fíjate en ese pegaos entre vosotros tenéis que venir a por mi además ratones el sigue disparando esto aquí por si quiere liarla y yo de hecho me voy a poner ya en posicion Creo que es lo más inteligente Voy a poner alguna trampilla por aquí Por si vuela Baja alguien o lo que sea Y literalmente es que creo que no hay nadie dentro del punto Estoy yo Voy a hacer esto más sólido porque tienen misiles Que se peguen Que se peguen todo lo que quieran y más Torre está aquí Torre está aquí Torre está aquí Lo bueno de las rutas es que lo hace súper Sostenible, o sea súper fuerte Y creo que nadie va a venir por la espalda Tengo las trampas Vale, a ver estoy jugando esto un poco cagado Porque estoy cagado realmente, no voy a engañar O sea ese tío no parece nada malo Se asoma como un crack Ahora estamos buscando con mejor posicionamiento Y además tiene él 50 que se lleva ese Vale Vale pues tengo que tener alguien por aquí, ¿no? O tengo alguien dentro o hay tres tíos aquí dentro O tengo alguien De tras, perdón O tengo aquí a tres tíos Nadie ha construido por ahí Ahí está Madre mía 53 Tienes que venir Tienes que venir Tienes que venir No viene nadie de arriba No tengo la caja de música No tengo la caja de música No tengo la caja de música Ratón Espérate que tengo otra No tengo la caja de música 80 abajo No puedes construir aquí 40 Que mala suerte has tenido Y como te he puesto Con la torreta Por favor, eh Por favor, este era el de las rafaguitas Este era el bueno de la partida Y al final 12 kills Muy bien jugado creo yo Al final con cabeza Quitando el momento en el que nos hemos lanzado Con la... Perdón, con la lanzadera A saco por esos dos Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Partidaza con la skin de nivel 100 al máximo Espero que os haya gustado Dejar un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo de Fortnite Un saludo a todos Y ahora sí ¡Adiós!